Mis empresarios productores estamos en esta malla sombra en donde estamos a punto de trasplantar pepino estamos haciendo todos los trabajos de pues bueno estamos poniendo el acolchado estamos poniendo las cintillas ya para poder trabajar aquí mismo tuvimos los almácigos de cebolla de esta agrícola y pues bueno agradeciendo plenamente a los ingenieros que nos permiten venir a trabajar aquí que tienen todavía la confianza para obtener buenos resultados una nueva huerta virtual una huerta de pepino para todos ustedes así que no se despeguen les mando un fuerte fuerte abrazo y recuerden que juntos somos la fuerza del campo de México